Tú vas a querer, esto va a pasar, yo te lo digo Tú vas a querer añadir diferentes tipos de compuestos Durante tu TRT, ¿ok? Esteban Juárez dice, coach, maestro, ¿crees que una persona que haga un primer blast de 400 de testosterona semanales por 20 semanas y después vaya, te retenga el rango alto, pueda retener las ganancias? Una primera, o sea, un primer blast de 20 semanas, ¿para qué? Es tu primera vez, eso es lo que yo no entiendo ¿Por qué 20 semanas y por qué hacer TRT después del ciclo? ¿Ok? En un rango alto, ¿alright? Esto es básicamente, tú quieres estar en un ciclo todo el año Y aquí es donde las personas se echaban, se joden la salud ¿Ok? O sea, estamos hablando que es tu primera vez ¿Ok? Y tú quieres utilizar testosterona en un rango suprafisiológico por 20 semanas ¿Para qué? ¡20 semanas! ¿Ok? Y después hacer un TRT ¿Ok? Y yo me imagino que este TRT no es supervisado por medio de un médico profesional de la salud Así que tú vas a sacar las dosis de dónde ¿Ok? ¿Quién te va a dar el protocolo de tu TRT? Sin necesitarlo, hermano Sin necesidad ¿Ok? Esto es lo que yo no entiendo Yo no lo entiendo ¿Para qué queremos ponernos estrés en nuestra salud? No hay necesidad ¿Ok? Dios mío O sea, yo no sé de dónde estamos sacando estas barbaridades de información Mi gente, no ¿Ok? O sea, si esta es la mentalidad ¿Ok? Si esta es tu mentalidad, hermano Discúlpame, pero yo de tú no entro al mundo de la química No estás ready ¿Ok? No estás ready ¿Ok? Tú te vas a hacer más mal Que ver cambios en tu cuerpo Sí vas a ver cambios en tu cuerpo ¿Ok? No te voy a mentir ¿Ok? De que lo vas a ver Lo vas a ver Pero Vas a estar en ciclo todo el año 24-7 es básicamente 365 días O sea, tú vas a estar anabólico 24-7 Las 365 días del año ¿Ok? ¿Qué tú crees que va a pasar De aquí a 5, 6, 7, 8, 9, 10 años ¿Ok? Tú dime ¿Ok? ¿Qué tú crees que pueda pasar? ¿Ok? Y yo sé que solamente estamos hablando de testosterona Pero créeme, hermano Créeme lo que te voy a decir Si tú entras en un TRT Sin la supervisión Recomendación de un médico profesional de la salud Y tú estás viendo los gains Tú vas a querer Esto es Esto va a pasar Yo te lo digo Tú vas a querer Añadir Diferentes tipos de compuestos Durante tu TRT ¿Ok? Y esto No Está bien ¿Ok? Esto no está bien Estos son problemas De cabeza Psicológicos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te estás viendo bien Te estás viendo los gains ¿Verdad? Y tú lo que quieres es progresar Y quedarte Con los looks Cosméticos Que te dan Los compuestos Y aquí Es que no quieres ¿Verdad? Bajarte de este tren De este Thomas Thomas The Chuchu Train 2, 4, 6 y 8 son Dispuestos en la estación Ok Y tú no te quieres Tú no te quieres bajar De este tren ¿Verdad? Que lo vamos Que lo vamos a llamar Thomas ¿Verdad? Hermanos Hermanas Que me están escuchando No Hagas La barbaridad De entrar A un ciclo ¿Ok? Sin experiencia Y Tomar la decisión Sin un médico De entrar A un TRT ¿Ok? Esto es algo Insensato Esto es algo Irresponsable De ti ¿Ok? Y esto es algo Extremadamente malo Para tu salud psicológica Y como también Tu salud física ¿Ok? Así que Hermanitos Hermanitas Cuídense mucho ¿Ok? Y no cometan barbaridades No cometan barbaridades ¿Ok? No cometan barbaridades